En el gobierno municipal, es la alcaldía quien vigila que se cumplan los acuerdos, leyes o reglamentos y trabaja para hacer realidad los proyectos del Plan de Desarrollo del Cantón. Municipalidades de Bolsillo, la alcaldía y vicealcaldías de una municipalidad. La persona que quiere ser alcalde debe presentar un programa de gobierno con ideas para su cantón durante la campaña electoral y si es electa por sus vecinos, administrará la municipalidad y la representará legalmente. La elección de la alcaldía se da en conjunto con dos vicealcaldes. Con el mismo voto, la ciudadanía escoge el equipo de su agrado. Por el mismo voto, lleve a la alcaldía la candidatura que mejor le parezca para su cantón. Una vicealcaldía propietaria, a quien la alcaldía le asigna funciones, y otra vicealcaldía suplente, por si la alcaldesa o alcalde no puede ejercer sus funciones temporal o definitivamente, y la primera vicealcaldía no puede cubrirlo tampoco. Si el candidato para la alcaldía es hombre, la vicealcaldesa debe ser mujer y viceversa. Su voto debe darle la mayoría simple a su candidato, o sea, gana la persona que obtenga aunque sea un solo voto de más. El alcalde o alcaldesa debe presentar su programa de gobierno al consejo municipal, asistir a las sesiones y exponer sus ideas y preocupaciones, pero no tiene voto en las decisiones que se tomen. Sin embargo, sí puede vetar o detener los acuerdos del consejo si los considera ilegales, o no hay recursos suficientes para realizarlos. Y si el consejo no acepta la decisión de la alcaldía, la palabra final la tendrá el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial. La alcaldía presenta las cifras específicas de dinero que se utilizarán en cada proyecto según el plan de desarrollo municipal que defina el consejo. Contrata, promueve y despide al personal de la municipalidad. Y al final de cada año debe contarle a las personas vecinas del cantón cómo hizo su trabajo. Vino deatro que nosionamos. Segunda año debeấu a las personas que votan por su trabajo. Llega la vecina tramita